Sí, mira, el día de ayer por el presunto delito de robo, policías preventivos detuvieron a quien dijo llamarse Luis Ángel, de tan solo 17 años de edad, el condomicidio en el fraccionamiento Los Viñedos, el cual fue señalado por el encargado de la vigilancia de la tienda comercial denominada Bodega Horrera, de haber rebasado las cajas registradoras sin realizar el pago correspondiente, esto de un DVD, dos pares de audífonos y tres desodorantes. Todos ellos con un valor de $1.526, motivo por el cual elementos preventivos detienen a Luis Ángel y posteriormente lo trasladan a los separos de la estación central para ser puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, esto para que responda por el presunto delito de robo y por su saco. ¡Gracias!